Un placer, de Panamá. Primero que todo, de fútbol, actuación. Fue un cambio muy interesante. ¿Qué fue para ti ese cambio y lo que te ha dado? Me ha dado una nueva vida. Sí, me siento muy feliz y quiero aprovechar para agradecer a Eva y Yolanda, que son las directoras de casting que me dieron la oportunidad, a toda la producción de Plano a Plano, la productora y Antena 3, la cadena, y a Netflix, por dejarme ser partícipe de este proyecto y poder disfrutar de todo lo que significa una producción de esta magnitud. Toy Boys sabemos que es una serie con alto contenido sexual, pero ¿cómo era cuando llegaron esos guiones? ¿Hasta dónde dijiste, hasta aquí llego, hasta allá, no paso? Te pude preguntar una anécdota cuando leí el primer capítulo y vi que había que hacer una orgía, la página 7 o así, y me miré con mi coach, con Yalbelicha, que tengo un cariño enorme, y le dije, pero ¿esto cómo lo vamos a hacer? Me dijo, no te preocupes, vamos a centrarnos en nuestro trabajo y ya eso ya se trabajará allí en situ en el momento. ¿Viene una tercera temporada o queda todo ahí? ¿Qué viene más adelante? Ojalá pudiera contestarte a esa pregunta, no puedo contestarte, pero espero y deseo que sí. Pero sigues trabajando y con nuevos proyectos, ¿no? Sí, 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 seguimos trabajando, formándome, porque este trabajo no para, esta profesión es muy, muy difícil y hay que estar al pie del cañón todo el día. Gracias, suerte a vosotros.